Todos intervenimos en un sistema de protección civil, ¿no es cierto? Bien. Diferentes, imagino que para cada uno de los sectores, digamos salud, digamos educación, hay diferentes protocolos también de trabajo. Sí, cada situación o evento que suceda tiene un protocolo de trabajo. Va a depender de qué áreas se activan primero, qué áreas se activan por segundo, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tratamos de que los municipios logren y hagan cada uno su plan de emergencia, su evaluación de riesgo, conocer la zona, todo eso implica un trabajo, por eso es un trabajo en conjunto, es un trabajo de un sistema de protección civil. ¿Cómo se da esta jornada, digamos, en el índice de temas que se tratan durante esta jornada particularmente? Sí, esta jornada, esta es la última que estamos haciendo, ya recorrimos los 75 municipios y bueno, en un principio más que nada es que conozca la comunidad cuáles son los riesgos que estamos teniendo en estos momentos, que son los que estamos conociendo, granizo, tornado, estamos con los accidentes automovilísticos, estamos con los vectores ahora que estamos con el tema del dengue, ¿no es cierto? Y bueno, en base a eso nosotros habíamos desarrollado este taller que hoy estamos finalizando. Otro, uno de los temas importantes me parece es la psicología. ¿Cómo se trabaja la parte psicológica del damnificado de la víctima? Bueno, sí, esa es una de las etapas nosotros que se trabaja en la respuesta. No se olviden que una vez que nosotros ayudamos a la familia con todo lo que necesita para que rehabilite su vida cotidiana, ya sea chapa, vivienda, lo que esté necesitando, la familia queda afectada psicológicamente. Esa también es una de las ayudas que nos da el Estado, que está a disposición de toda la comunidad. ¿Se trabaja respecto a posibles catástrofes naturales o también a casos particulares? Hablo de suicidios, hablo de casos particulares. Sí, trabajamos en todo lo que venga el accionante de la sociedad, está Protección Civil. Por eso es un sistema, vuelvo a repetir, ahí está el 9-11, está Bomberos Voluntarios, está Bomberos de la Provincia, Salud. Nosotros lo que es Protección Civil interviene en la organización de todo eso. O sea, lo que nosotros hacemos es derivar cada situación y hacernos una evaluación de los datos que nos están dando los municipios y en cuanto a eso estamos trabajando. En la última semana aquí en la Ciudad del Dorado hubo varios casos de desapariciones de personas. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, nosotros ahora estamos elaborando una capacitación justamente para tratar lo que es la información, tener cuidado y cómo se habla de formación en una situación de crisis es muy importante. De eso estamos trabajando con el 9-11, con lo que es la parte de psicología de la policía. Bueno, estamos desarrollando un taller que más adelante seguramente vamos a venir por los municipios.